¡Qué preocupados estamos! ¡Ni el universo se salva! Bueno, no debería sorprendernos, ¿no? ¡Qué va! Pero, bueno, lo del saqueo a lo largo de las últimas décadas en Campo del Cielo, te diría que no se interrumpió nunca. Claro. Creo que este evento en el parque ahora, por las características, por la violencia, por el lugar donde fueron a robar, la verdad que sí superó todo lo que alguna vez podíamos imaginar, ¿no? Pero bueno, es lo que está pasando. Bueno, ¿esto es eso o lo siguen vendiendo todavía por Internet? No, a ver, si uno se fija un poco, si navega un poco en Internet, la cantidad de ofertas de meteoritos de Campo del Cielo, y cuando digo Campo del Cielo me refiero a toda el área que es compartida por las provincias de Chaco y Santiago del Estero, siempre está estoqueada, digamos, siempre hay ofertas, siempre hay demandas, y esto lleva muchos años. Por eso te digo que una cosa es lo que nos enteramos y otra es la que está pasando realmente, que el saqueo continúa. Hay que imaginar que el área es muy grande, hay que imaginar que la zona de dispersión tiene 80 kilómetros de largo, entre 15 y 20 de ancho, donde vos tenés cráteres, donde tenés dispersión de fragmentos de meteoritos, y todas estas zonas así escapan a un control serio. Claro, claro, claro. Básicamente estamos hablando de hierro, Mario. Sí, 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 este tipo de meteoritos son meteoritos metálicos, se los conoce técnicamente con el nombre de fidelitos, y justamente una de las cosas que hace que sean tan atractivos al tráfico, y más que nada a la colección de meteoritos, es que hay que tener en cuenta que de cada 100 meteoritos que impactan en la Tierra, 6 únicamente son del tipo de los del campo del cielo. O sea, son raros, ¿no? Son raros, son raros. Aparte, bueno, tenemos que pensar que estos trozos viajaron por el universo, tienen una riqueza científica, una riqueza, pero que vale el mensaje, que nadie compre esto, Mario. Bueno, sí, y te digo más, la historia supera el argumento que me decías recién. Hay toda una historia, es riquísimo el entorno cultural e histórico que tiene la zona, y que todo se dio a través de la manifestación del fenómeno este, de la caída de esta lluvia de meteoritos, ¿no? Hay una, sí o sí, poner sobre el tapete la defensa patrimonial, porque la información científica, sí, es cierto, obviamente que se va a información científica con cada pieza que te están robando. Pero también está todo esto otro que te digo, lo patrimonial, el impacto que tuvo en la cultura de la región, y que se pierda, que se saquee, la verdad que es muy lamentable, ¿no? ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Pues es que se han robado porteros eléctricos, en un momento se robaban picaportes, y uno de los hashtags poníamos, ¿qué más se van a robar? Pero como vos me decís, en Campo de Cielo es como una... que ya venía hace rato esto, ¿no, Besconi? Sí, 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 te digo, el hecho de que nunca, nunca se haya... nunca haya decaído, digamos, la oferta de meteoritos de Campo del Cielo a Internet es un claro indicador de que por algún lado están saliendo. Y han estado saliendo durante bastante tiempo, ¿no? Lo lamentable es que, a ver, es una lluvia de meteoritos, fue colosal, el área es inmensa, pero es un bien finito, convengamos, en algún momento se va a terminar. No es que hay plantas de meteoritos ahí, ¿no?